Buenos días, estamos hoy en la empresa ELEGAN de Madrid. En este caso estamos con el propietario de la empresa, que como lo veis está limpiando su propio autocar, nada más que nada menos con su traje, con su traje de día a día, pero bueno, hoy como estamos dando estreno de la máquina, no le ha importado nada hacer uso de su traje con la máquina de lavar de jmbgrupo.com. Pues nada, que sepáis que la empresa ELEGAN de Madrid ya ha adquirido una máquina de lavar de jmbgrupo.com. Un fuerte abrazo y felices fiestas a todos.